Vamos a ver, vamos a ver, acabas de decir una cosa que dice que es que si pudieran aquí modificarían las actas, ya lo han hecho. O sea, el Observatorio de Transparencia Electoral, que ha escrutado hasta un 10% de los votos, que es una muestra más que suficiente, demuestra que en Madrid ganó Ayuso con 71 escaños, no con 65. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que al final el Partido Popular, que es quien debería haber dado un puñetazo encima de la mesa y puesto esto en evidencia, pues no lo ha hecho. Vamos con el tema de Perú. Y en el tema de Perú, bueno, el tema de Perú me recuerda, lo que dicen que si no van a la guerra civil, me recuerda el febrero del 36, cuando este miserable, este genocida de Largo Caballero, dijo que si no ganaban las elecciones, que no las ganaron, las perdieron y las falsificaron, irían a la guerra civil. Bueno, pues lo que tenía que haber hecho la sociedad española es decir, bueno, pues que vayan a la guerra civil. Entonces, porque si no, estuvieron a punto, porque en los meses que siguieron destruyeron todo lo que podían del ejército, hicieron todo lo que les dio la gana, y cuando al final fueron a la guerra civil, el 18 de julio del 36, las posibilidades, digamos, de la derecha y del ejército eran infinitamente menores y tuvimos una guerra que duró casi tres años. Bien, pues miren ustedes, señores peruanos, si dicen estos tíos que van a la guerra civil, pues que vayan a la guerra civil. Mejor es que lo hagan ahora, que no estén mandando durante un año y descabecen completamente a todas las posibilidades de la oposición, y luego después ya van a tener comunismo para un rato. Así que, si quieren guerra civil, vayan ustedes a la guerra civil.